Muy bien, vamos ahora a cambiar el tono de la información y vamos a hablar de una de las etapas más bonitas, quizá de muchas mujeres, yo todavía no soy mamá, pero la maternidad para muchas mujeres es una serie de cambios maravillosos, con desconfianza, incertidumbre, en fin, una mezcla de varias cosas que vamos a conversar en estos momentos con Cristina Señorán, Señorán, perdón, quien es coautora del libro que tengo aquí en manos, que tiene por nombre Este Cuerpo No Es Mío, linda la gráfica y el título que, a ver, nos va a explicar en estos momentos de qué nos quiere hablar Cristina Señorán, coautora de este libro, bienvenida a Éxitos a Sábado. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la bienvenida, estoy muy feliz de poder estar esta tarde aquí acompañando a los oyentes un ratito. Muchas gracias. Efectivamente, porque, a ver, déjame compartir contigo, Carolina, una reflexión que hacía mientras leía, yo no soy mamá, pero le entré a las páginas para ver estos foros, lo que opinan las mamás respecto a esta situación, y ¿sabes qué me percaté? Que hay varios foros en los que se preguntan cómo recuperar la pasión, cómo recuperar la cintura, cómo recuperar tu trabajo, cómo recuperar tu tiempo, y una de las más graves, cómo recuperar tu vida, ¿no? Como si en el momento en el que das a luz pierdes todo y tienes que volver a empezar de cero. Yo quiero hacerte esa consulta, Cristina, ¿no? Es un cambio definitivamente fundamental, pero quizá en algunos aspectos no se está viendo con este lado positivo de cambiar, renovar y crecer. Sí, es verdad, a ver, lo que pasa es que es un cambio muy bonito, pero como hay desinformación y luego también las redes sociales a veces ayudan y otras veces no, porque ahora siento que también hay mucha presión de ser la super mamá trabajadora, emprendedora y estar recta muy rápido, ¿no? Y entonces tenemos como que también empezar por aceptar que cada una tenemos un proceso propio, ¿no? Así es. En primer lugar. Y de ahí el conversar, el apoyarnos mucho entre mujeres, en el libro hablamos mucho de esto, porque lo que te está preguntando a ti no lo estás pasando tú sola, seguro que hay muchas más mujeres que han sido mamás y están pasando por lo mismo y como que crear esta unión, esta comunidad, ¿no? Entonces, con el libro tratamos de decirte, oye, el postparto y el convertirte en mamá sí es una etapa hermosa, como lo cuentan, pero no es todo como lo vemos en las películas, ¿no? Que es como que la mujer da dos gritos y de repente, ay, mi bebé está enganchada al pecho y todo es peligroso, ¿verdad? No, hay un car. Y de eso, nosotros quisimos escribir el libro porque nos dimos cuenta que había muchos libros enfocados en el bebé, la alimentación, el sueño, la educación, tal, pero no había nada enfocado en, y la mamá, ¿por qué ha acabado de ser mujer a ser mamá? ¿Qué pasa conmigo, no? Y entonces el libro toca un poco todas las áreas porque tratamos de tener áreas de la parte psicológica, la parte física, la parte de alimentación, además que, como yo digo, sí, Emilia y yo somos las autoras, pero no lo hemos escrito solas porque contamos con un montón de profesionales del mundo de salud y lo que queremos es que la mami se sienta acompañada y que sepa que se puede convertir en esta superwoman que nosotros llamamos que es una mujer feliz y una mamá saludable, ¿no? Por ahí como que equilibrar un poco, entonces damos un montón de herramientas, nosotros lo llamamos herramientas poderosas, y al final lo que decimos es que en Argentina no está sola, es normal y va a pasar, ¿no? Decimos un poco que esto debe pasar para que todo esto pase, el tema de lo que tú has dicho de la pasión, del libro sexual, de la barriguita, de tal, además que rompemos algunos mitos que hasta ahora mucha gente ha dicho, wow, o sea, yo pensé que siempre era así cuando leí el libro y dices, oye, pero tienen razón, ¿no? Entonces esa era la idea del libro, ¿no? De aportar a este grupo de mujer que se acaba de convertir en mamá y que no tenía esta información. Y ojo, que el libro muchas veces no es solo para una mujer postparto reciente, ¿ok? Hay mujeres que la han encontrado después de ser ya mamás hace tiempo y dicen, ay, Cristina, es que esta información, yo ya no sé, claro, niñas, no hubiera tenido antes, no me sirve. Eso, ¿no? Que hacía la información para la mujer. Eso, si lo hubiera sabido antes, si es que me hubieran alguien comentado de que podría dejar quizás de, por ejemplo, que hay una que me gusta mucho que dice, no juzgar ni a ti ni a otras mujeres por las decisiones que puedan tomar o el tipo de parto que decidan tener. En las redes sociales es increíble cómo, digamos, se involucran hasta cómo lo haces dormir al bebé y si es que te levantaste y por qué no te levantaste. ¿No? Los cuestionamientos y la necesidad, quizás, no sé si sean todos los casos de querer ser, como tú dices, la super mamá, que lo arregla todo, lo soluciona todo y que no se le para ni un pelo, que siempre está regia, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay mucha gente que está ahora, a lo mejor, porque ha habido demasiado gusto en contra de esto, como de tanto empoderamiento femenino y superwoman. Nosotros lo que tratamos es decir, oye, una superwoman, como nosotros la llamamos, también es la que llora, la que no puede con todo, la que han pasado a lo mejor hasta un año y todavía no se ha recuperado la barriga postparto. Es normal. Y nosotros siempre le decimos a ellas, ya eres perfecta como eres, es tu proceso entre tú y tu hijo. Y lo que sea válido para nosotros es lo que va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que es prestar atención, porque si te das cuenta, tú no eres mamá, pero has tenido familiares, también estás de mamá, y desde que una se queda embarazada, ¿a quién le prestamos atención? Todo es, ay, la barriguita, le tocó la barriguita, ¿y cómo está el bebé? ¿y qué va a ser? Nace el bebé y todo es atención al bebé, pero la madre es como que pasa ahí en un segundo plano, ¿no? Y de hecho, la madre por mucho tiempo, como decimos en el libro, pasa a ser una tetandante, así, y sobre todo si das la chance materna, ¿no? Y es como, guau. Entonces, como mujer es muy fuerte, pero también creo que entrevistas como esta puede ayudar a que el entorno diga, oye, pues también voy a ver qué le puedo regalar a la mamá, o qué necesita la mamá, mi amiga, que se acaba de convertir en mamá, ¿no? Yo creo que esto también es importante, que nos centremos en ellas, y no solo en los bebés, porque ellas son las encargadas de sacar a los hijos adelante. Efectivamente. Y lo que me has hecho, digamos, caer en cuenta es que efectivamente hay muchos libros para los bebés, para el cuidado, pero la mujer que afronta ese cambio, ¿no? Importantísimo, tiene poco. Y este libro acompaña, digamos, a las que quizá también en algún momento dicen, ¿sabes qué? Creo que el otro año encargamos, a ver, y te vas, ¿no? Agarra ese libro y dices, a ver, vamos a proyectarnos con otras mamás, con otros especialistas. Sí, 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 además es un libro que va, por eso cuando nos decían, es un libro para padres, es un libro para todas partes, decíamos, es un libro para mujeres que o quieran ser mamás o ya sean mamás, ¿no? O sea, si tú tienes planeado en un futuro ser mamás, este libro te va a abrir y te va a abrir una información que dicen, wow, yo solo sabía del embarazo, de cómo se hace, que son nueve meses, y dicen, wow, o sea, cuánta información que no me contaron. Y al final somos muy realistas en el libro y tratamos de ser muy cercanas y no para asustar a nadie, sino para normalizar, ¿no? Porque tiene solución y al final es entender que es tu proceso y que al final, igual que cuando yo siempre digo, ay, pues no sé, tengo una boda, buscas y vas a una tienda específica que sabes que venden vestidos de boda, ¿no? Bueno, pues saber que en esta etapa, no solo en la del embarazo, en la del postparto, hay especialistas específicos para cada cosa que te pueda estar pasando. Que no tengo deseo sexual, que problemas de lactancia, que la barriguita, que tengo un postparto, hay un tipo de profesional. Entonces, esta primera edición del libro viene con un regalo extra, que es una lista de profesionales, en este caso, pero como el libro se vende a nivel mundial, ya muchos de estos profesionales trabajan a nivel online, entonces es una lista de profesionales para cada área, ¿no? Ay, a mí me pasa esto, a ver quién me puede ayudar y creo que eso es buenísimo. Cristina, qué nutritiva conversación, te agradezco mucho por tu tiempo. Este cuerpo no es mío, está disponible ya en toda la librería definitivamente, así que al alcance. Sí, en todas las librerías y en formato e-book también, además creo que en estos días está súper económico, así que lo pueden conseguir en todas las librerías de Perú, no solo en Lima. Y muchas gracias por el espacio y ayudarnos a acompañar más a las mujeres, a las súper humos, que necesitan saber que hay esta información disponible para ellas. Perfecto, muchas gracias por la información que nos has brindado, Cristina Señorán, coautora de Este Cuerpo no es Mío. Ya lo saben, hay un acompañamiento literario para este proceso maravilloso de la maternidad. Este cuerpo no es mío. Nos vamos a una pausa, volvemos con más. Gracias por ver el video.